Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Seguimos acá con José Martínez Suárez recorriendo su filmografía y estamos viendo prácticamente todo su cine. Nos faltaría una película que es Noches sin lunas ni soles, el policial que usted hizo en los 80. Y nos falta otro material que preferimos sacar de la filmografía suya, ¿verdad? Un mediometraje que quedará sin nombrarse, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. La película con la que vamos a terminar esta semana, Noches sin lunas ni soles, la prometemos para un futuro inmediato dedicado al cine policial en Argentina. Pero la película con la que vamos a terminar hoy, esta semana se llama El Crack y fue su ópera prima, José. ¿Y es? Su ópera prima. Sí. Resulta que había un teatro casi al aire libre, un galpón en diagonal sur, no, diagonal norte, pero al 1100. Entre Libertad y Cerrito. Y había una carpa donde daban una obra que se llamaba El Crack. Y alguien me dijo que valía la pena verlo. Tanto valía la pena verlo que cada vez que llevaba a un amigo de mi pueblo, lo llevaba a ver la obra. Así que la vi seis o siete veces. Y en un momento, dando clases en Santa Fe, me dice un alumno, dice, ¿Usted va a dirigir una película, señor? Digo, no. Dice, mire, acá está en el diario, en la prensa, una gacetilla, y dice, ¿Usted va a dirigir una película que se llama El Crack? Digo, no, digo, no, estas son las cosas que ponen algunos capitalistas para conseguir asociados. No, no, no. Y cuando llegué a Buenos Aires, Alberto Farrilla me dijo, mira, tuve una reunión donde Peli Chumerkin, dos productores, estaban buscando un director para una obra que habían visto, que les había gustado, y yo les sugerí su nombre, y ellos me dijeron que sí, que estaban de acuerdo, que cuando volviera de Santa Fe, que habláramos con ustedes. Así que hablé con ellos y nos llevamos perfectamente bien, la filmamos. Fue una especie de, verdaderamente ópera prima subrayada, porque Alberto debutaba como jefe de producción integral, Alberto Tarantini, Máximo de Rondo, teníamos un buen elenco, como siempre, Jorge Salcedo, Aida Luz, Tacholas, Mirko Álvarez, Pacheco Fernández, Enrique Cosi, Pipo Mancera. Hay una cosa que tiene la película, que, sin adelantar nada, porque después la vamos a conversar, usted es profundamente devoto del fútbol, usted sigue el fútbol, le gusta, digamos, fanático de Racing. Sobre todo cuando gana Racing. Y sin embargo la película es muy crítica de la institución, de la cosa, de la mercantilización del fútbol. Y nos quedamos como pequeños ladrones de gallinas, porque lo que después vino fue diez veces peor, o mucho más de diez veces peor. Nosotros éramos un arreglín que se había hecho para que un jugador no detuviera demasiado un delantero que quería comprar un equipo, nada más que eso. O sea, al lado de lo que vino después. Allí conocí un hombre que me llamó muchísimo la atención, que fue José Manuel Moreno, el integrante de la máquina. Un hombre encantador, un hombre sensato, un hombre agradable, de trato, culto. No alcanzamos a hacernos amigos porque estuvimos dos meses juntos. Pero guardo un gratísimo recuerdo de él. Y era, por supuesto, el personaje benévolo, el que le indica al pibe, mirá, las cosas son así, te tenés que acostumbrar. Esta es la forma en que se hacen las cosas acá en Argentina. La película funcionó bien, se estrenó en el Normandie, gustó, todavía se sigue dando. El gol que se ve en la película se lo marca San Filipo a San Lorenzo, porque nosotros ya veíamos que San Lorenzo ganaba el campeonato, así que a pesar de que la película era blanco y negro, le pusimos los colores de la camiseta de San Lorenzo. Y ese día fuimos con trece cámaras a la cancha de San Lorenzo. Nos reunimos en el café de enfrente, muy temprano, como a las nueve y media de la mañana, y agarramos una mesa de este tamaño, pusimos cuatro mesas juntas, extendimos un, creo que Betanín nos había hecho un mapa de la platea, entradas, campo de juego, y demás. Porque en ese momento las canchas se llenaban y si usted llegaba tarde, se subía el tercer escalón y no podía subir. Así que ya ubicamos a los actores que queríamos donde queríamos, y se empezó a llenar la cancha y efectivamente la cancha estaba inundada. El problema fue cuando la asociación de fútbol nos dio el intermedio, reserva con primera para que filmáramos la toma. San Lorenzo ya había salido campeón, creo que en Chacarita, ya no lo podía alcanzar nadie. O sea, le quedaba a jugar la final. Se presentaba en su cancha como campeón. Y cuando salió el equipo muleto, que era el nuestro, Que era falso. Que era falso, empezaron a tirar pajaritos con una ala colorada, la otra azul, el pecho blanco, barrilete, hasta que se dieron cuenta que no eran ninguno de los jugadores conocidos, y fue el insulto más notable que recibimos en toda nuestra vida, todos juntos, aunque sea dividido por los 20 que éramos. Pero consiguieron una escena llena de extras, digamos, por comparativamente muy poco dinero. Yo le podría decir que conseguimos alrededor de 45.000 extras gratis. Esas eran las cosas que sabía hacer Parrilla. Y el truco de la filmación simultánea, porque si no hubiesen tenido todas las cámaras preparadas, casi como una coreografía, no se hubiera podido hacer. Muy poco tiempo para resolver todo. Fíjese usted, Fernando, que la luz la hacía Humberto Peruzzi, que se había puesto un sombrero amarillo. Amarillo. ¿Por qué? Porque andaba circulando la cancha, y cada vez que cambiaba la luminosidad, anunciaba 4, 7, 4, 7, 4, 7. ¿Y con eso el cámara sabía que tenía que poner? Cada uno de los 13 cámaras tenía la misma posición de lente. Vamos a ver el crack, ópera prima de José Martínez Suárez, y al término del film vamos a conversar un poquito más con José. Acabamos de ver el crack, primera película de José Martínez Suárez, y uno de los finales más desoladores de la historia del cine argentino, porque el partido sigue, él, después de justamente el crack, del crack del crack, ya no difícilmente pueda volver a jugar. Se escucha el crack del quiebre del hueso. Es tremendo ese final. Sí, es tremendo. ¿La obra terminaba así? La obra terminaba así. Pero nosotros la intercalábamos con lo que pasaba en el barrio, con el padre, con el almacén, Tacholas, que hace una interpretación formidable, era un arquero, era un empleado del círculo gallego, gallego hasta los tuétanos, un hombre de una cordialidad, un conocimiento, una cultura notable. Yo lo quería mucho, nos queríamos mucho con él. Y él termina la película así, rompiendo el televisor desolado, porque se le ha terminado el sueño de su vida. Hay un momento que le dice que podían venderlo a Vigo en cuatro millones de pesos. Y le dice Tacholas, pero hombre, ¿cómo van a haber cuatro millones de pesos todos juntos en Vigo? Y hoy se está hablando de 400 millones de euros. Ahí está. Hay un respeto en todas sus películas por la geografía de la ciudad, pero en pocas se ve con tanta claridad como acá, porque arrancan en el parque... Chabaydra. Claro, donde se jugaba al fútbol, ahora ya no se puede porque está lleno de árboles, pero en esa época se jugaba al fútbol, se remontaban barriletes. Pero también se sigue todo el recorrido. Se sigue el Tiro Federal, la Cancha de River, el Club Hípico, la Casa de Gobierno, el Monumento a la Bandera. Es decir, se sigue todo el recorrido. Hasta Maciel. Hasta Maciel, que en el momento en que se cruza el puente entra el bandoneón de Marconi. La película iba a ser la música Piazzolla, y cuando hablé con él se iba a Puerto Rico, y se vuelve un mes y medio. Digo, no, nosotros empezamos en 10 días. Así que lo utilicé al maestro Slyster, hermano de Hedy Krila, con sobre una obra de Piazzolla que se llamaba Que Piazzolla Odia, que se llama Si Gane Tango. Nunca más la volví a tocar. No porque la hubiera puesto en la película, sino porque ya no la quería. Eso le gusta a usted, José. Y es músico. Sí, me gusta mucho. Y me sigue gustando músico. Si Gane Tango. En ese momento, en ese recorrido que el grupo protagónico, digamos, hace por la ciudad, hay también uno de los momentos que más me gustan de la película, que es cuando están diciendo, pasan por Figueroa Alcorta, creo que por Libertador sería, y dicen acá sí que la gente no tiene problemas, una cosa así, se ve el chiquito. Me criticaron tanto esa escena. ¿Por qué? Porque dijeron que era un golpe bajo. Ellos vienen caminando por la avenida más importante de Buenos Aires, casas fastosas, 18 pisos, 20 pisos, terrazas, piletas, piscinas. Y dicen estos tipos sí que viven bien. Y la cámara va arriba de una terraza. Que es una terraza doble, que son características esas. Sí. Se ve un chico que está en un sillón de paralítico y los está saludando con la mano. Eso no puede estar en la obra, eso tiene que haber sido suyo. Sí. Supongo yo. Me cuesta creer que lo criticaron, porque la frase es un lugar común. Muchísimo. Siempre uno pasa por un lugar así fastuoso. Muchísimo. Hay dos cosas que me criticaron en cine. Ya la van a ver cuando vean los muchachos Noches sin Lunas ni Soles, la lectura que hace Alberto de Mendoza de la carta que le manda el amigo del Paraguay. Ah, la carta en voz alta. Es que esa carta no se tiene que leer. Para mí sí se tiene que leer. Yo la haría igual. Pero son las controversias que suceden a favor o en contra en un determinado momento de una obra. Como una obra perfecta, excepto El Ciudadano y Ocho y Medio, yo no la conozco. Usted cada tanto vuelve a ver sus películas cuando hay, digamos, cierta posibilidad de pasarla en pantalla grande y tal. Yo he visto que usted viene, las ve de vuelta como si fuera... Sí. ¿Hay cosas que cambiaría, que pensaría de vuelta? Sí. O sea, que es cierto eso de que uno no termina nunca de hacerla. No, no, no. Una película no termina nunca de hacerse. No, 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 no. Los muchachos de antes no usaban a Arsénico tendría que haber puesto un novio de la chica. Ah, mire. Un novio que después se pone de parte de los muchachos. Que eran los cuatro muchachos. Pero hubiera sido agregar un personaje más. Sí. Pero en lugar de cinco eran seis, que para el caso no había ninguna dificultad. Pero hubiera dado un sentimiento. Me decía el control del cine Océan, dice, la película interesa, pero cuando ven el reparto y advierten que no hay romance, no entra. Salen contentos, pero no entran. O sea, que había que convencerlos de que entran. En los chantos usted me dijo que extraña una cosa que se le había ocurrido a Hughes y que usted no incluyó, con un indio, puede ser. Sí. Lo de los indios. Un indio. Sí. Un indio que tocaba el timbre y aparecía y lo miraba y lo decía, dice, era medio cosa. Ah, el rodaje, no, dice, en la casa del lado. Y de dar la cara, ¿qué cambiaría? De dar la cara... De dar la cara cambiaría poco. Tal vez cambiaría que en el final, cuando se ve el camión con los diarios haciendo el reparto, se viera con mayor claridad el epílogo escrito sobre la culata que dice, se rompe, pero no se dobla. Otro comentario sobre la realidad, ¿no? Otro comentario sobre la realidad es una palabra del Partido Radical, una frase del Partido Radical y sobre todo era la concreción del sentido que tenía la película. Fuera de cámara, usted me decía que con Viñas habían llegado a pensar una secuela de dar la cara. Sí, sí. Hace unos seis o siete años a veces nos encontrábamos en la confitería que estaba al frente de la librería Lozada y en esas charlas que teníamos, que nos divertíamos mucho, no tanto recordando tiempos viejos, sino hablando de actualidades, pensamos la posibilidad de que se hiciera la segunda parte de dar la cara. ¿Qué pasa? 25 años después, con el hijo del productor de cine, con el estudiante santafesino y con el dueño del kiosco de diarios más importante de la República. José, ha sido un placer que nos acompañe durante todos estos días acá. Y bueno, nos volveremos a encontrar cuando pasemos noches sin lunas ni soles. O sea, lo comprometemos para volver a acompañarnos con esa película. Le voy a decir una cosa. Sí, señor. Que no es vanidad. Usted sabe que yo lunes, miércoles y viernes no soy vanidoso. Cada vez me está gustando más noches sin lunas ni soles. A mí me pasa algo parecido. Así que, como le digo, primero tenemos que hacer una copia nueva del negativo y dejarla en condiciones y luego verla acá, como hemos visto estas cuatro películas. Y agradezco mucho. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes también y nos reencontramos la semana que viene con más Filmoteca. Gracias. Buenos días. Muy buenas noches, perdón. Ya está amaneciendo, ¿no? Más o menos, sí, son como las cinco de la mañana. Muchas gracias. A usted. 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 ¡Gracias!